de tu vida, pensamientos que has cargado desde tu niñez, desde tu juventud, desde una relación previa que están ocupando espacio valioso que Dios anhela ocupar para bien. Tienes un 10% de tu memoria con preocupación, estrés, un 20% de amargura, un 20% de tu memoria desde tu vida de culpa, castigándote por errores de tu pasado. Tienes celos dentro de tu memoria de su compañero de trabajo y no nos damos cuenta que muchas veces el 70, 80, el 90% de nuestra vida, de la memoria de lo que ocupa nuestra mente, de lo que dirige nuestra vida, ya está llena. Y después nos preguntamos por qué no tengo gozo, por qué no puedo sonreír bien. Freddy por fuera sonrío, pero por dentro cargo una depresión, cargo una ansiedad. La torre de control, tu mente, donde habitan tus pensamientos necesitas ser purgada el día de hoy. Sabemos que la torre de control de un aeropuerto es el centro de control donde todo se dirige. Todas las acciones de un aeropuerto bajo cualquier estado de no importar el clima, el sol deslumbrante, la niebla, la lluvia. Aquí en Chicago caen nieve, tormentas, los vientos dominantes, las rachas que afectan al vuelo de los aviones en su aproximación, la pista de aterrizaje a cualquier hora del día y bajo cualquier circunstancia. Todo es controlado por esa torre de control. Los años 80 aquí en los Estados Unidos, los controladores de las torres de control se fueron en huelga. Tenían un mal espíritu. Ellos demandaron ciertas cosas y como ellos eran empleados federales, el presidente en esos días, Ronald Reagan, les dijo a ellos, si ustedes no regresan a tal día a el trabajo, dice los tendré que expulsar de su oficio y jamás tendrán un trabajo federal otra vez. Creo que más de 10 mil, más de 11 mil de ellos fueron en contra de lo que el presidente les había pedido. Nunca jamás tuvieron un trabajo. Fueron despedidos, expulsados por su espíritu de ellos. El día de hoy hay un montón de ustedes que han dejado a cargo pensamientos erróneos, pensamientos de mal, pensamientos de depresión, donde Satanás sembró semillas en tu vida. Y el día de hoy, así como el presidente en los años 80 expulsó esas personas que estaban dirigiendo más hoy, necesitamos expulsar todo pensamiento del maligno y otra vez volver a tomar control de tu vida. Amigo, amiga, si logras tomar control de tu torre de control, tendrás otra vez el espacio que Dios quiere para bendecirte. Tienes que vaciar y proteger tu mente. Pase lo que pase en nuestra vida, todo, todas nuestras decisiones y todo lo que fluye en la vida empieza en tu torre de control, en tu mente. Y la verdad es que lo que somos hoy es un resultado de lo que hemos estado pensando. Es el resultado de lo que hemos estado cargando en nuestra torre de control. Las escrituras dicen algo muy interesante y viene del libro de Efesios. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. No se trata solo de las fuerzas de la oscuridad. Eso significa no dejes que cosas que no son saludables se trepen a la memoria de tu vida. Porque cada vez que quieras tomar o hacer una nueva memoria, no tendrás espacio al menos de que purgues tu torre de control. Me gusta lo que Efesios 4.22, si ustedes me acompañan en casa el día de hoy, por favor déjenos saber de dónde nos acompañan. Mándenos un saludo de su país. Por favor comparta este mensaje para bendecir a su familia y a sus amigos el día de hoy. Miren conmigo en Efesios 4.22, la palabra de Dios dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo quiero que miren una vez más donde el versículo dice, despojaos del viejo hombre. Mírenlo por favor ahí. Yo no quiero que ninguna esposa me llame el día de hoy, me mande un correo electrónico y me diga Freddy, dejé a mi viejo, lo divorcié. Tú me dijiste que me despojara de ese viejo hombre y finalmente de eso no está hablando la palabra de Dios. La Biblia está hablando de que tú y yo tenemos una memoria, una memoria interna que necesitamos purgar con la ayuda de Dios. Y ese hombre, ese hombre antiguo se agarra de nosotros, nos trata de decir cosas que no son realidad. Y en el versículo 23, la palabra de Dios dice, y renovaos en el espíritu. Noten de dónde, de vuestra mente, porque tu torre de control y todo empieza en la mente. Y el versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiero que yo una vez más les repita, no lo pongan en la pantalla, yo se lo repitaré aquí el día de hoy. Dice así, airaos, sácalo, púrgalo. Hay cosas que tú has estado cargando por demasiado tiempo. Hay amargura en tu vida, hay personas que no has perdonado en tu vida, hay pecado en tu vida, hay cosas que no quieres soltar en tu vida, airaos, sácalo. Médicos dicen que si tienes una herida, hay dos cosas que se necesitan para que esa herida se sane. La primera cosa que es necesaria es que dejes la herida abierta para que el aire le pegue, para que sane. Y número dos, es necesario que la sangre fluya. Sabes que el día de hoy hay dos cosas necesarias para poder purgar de nuestra vida. Tenemos que ser abiertos, tenemos que confesarle a Dios lo que hemos estado cargando y necesitamos dejar que la sangre de Cristo Jesús fluya en nosotros. Esta es tu elección. Tú tienes que decirle a Dios, no voy a darle a estos celos, a esta amargura, a este enojo, un espacio valioso. Y dejar que envenene mi vida, voy a proteger lo que permito en mí. Cada mañana, cuando tú y yo nos despertamos, necesitamos vaciar todo lo negativo del día anterior. ¿Alguien te ofendió en el trabajo? ¿Alguien no te trató bien? Es fácil dejar que esa ofensa permanezca. Se siente bien guardar rencor, pero hay que ser disciplinado y decir, no, no le doy a esta ofensa ningún espacio de valor en mi vida. No voy a dejar que lo que pasó ayer afecte el día de hoy, porque me va a lastimar hoy. ¿Para qué darle hoy espacio? Si ya me lastimó el día de ayer. No dejes que continúen lastimándote. No te aferres a tu ofensa. Estar ofendido no los está perjudiciando a ellos, te perjudicia a ti. Está ocupando el espacio que necesitas para las cosas buenas. Yo creo con todo mi corazón que las bendiciones de Dios no se encuentran en tu vida, porque no has dejado, no has purgado el espacio que Dios necesita para sembrar un nuevo terreno de bendición en tu vida. Muchos cuando nos relacionamos con alguien, muchas veces nuestro primer pensamiento referente a esa persona es un pensamiento negativo. Yo recuerdo cuando me criticó. Yo recuerdo cuando causó esto. Yo recuerdo cómo me ofendió, cómo me habló. Yo recuerdo cómo me miró. Recuerdo una vez invité a una predicadora a la iglesia y después me dijo, Freddy, hay una señora en tu congregación que me miró con un mal ojo. Todo el tiempo que yo estaba predicando. Yo sinceramente lo encontré de mucha gracia y le dije, sabes que esa dama tiene un ojo que es de cristal. Cuando ella fue niña, tuvo un accidente. No te ofendas con ella, pero me pongo a pensar cuántos de nosotros en la vida miramos mal a alguien, cargamos resentimiento en nuestro corazón por algo que pasó en el pasado. Si tú lees las epístolas del apóstol Pablo en la palabra de Dios, Pablo sufrió náufrago. Pablo fue encarcelado. Y cuando tú lees las epístolas que escribió Pablo, Pablo siempre empieza en los primeros tres versículos dando gracias a Dios y dando gracias por la gente. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Filipo, hizo la misma cosa. Me imagino que no todo lo que pasó en Filipo fue algo bueno. Pero sin embargo, Pablo escogió recordarse del bien y dejar el mal. Porque el mal, la amargura, el resentimiento, es la puerta que Satanás usa para entrar a tu torre de control. Pablo, aunque estaba en la cárcel, cuando él escribió a la iglesia en Filipo, dio gracias. Imagina que tu mente es esta torre de control. ¿Quién quieres que esté encargado? ¿Satanás entrando por tu amargura o el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien Cristo nos mandó para guiarnos y llenarnos de verdad? Te quiero hacer una pregunta. Cuando tú te levantas en las mañanas, te levantas dando gracias. Cuando tú te pones a pensar de una persona que te ha hecho un mal, ¿te puedo dar una tarea al día de hoy? Pídele a Dios que traiga a memoria algo bueno. Una memoria que será de bendición. Una memoria que será de gratitud por la mañana. Me pongo a pensar de una parejita que ocupó espacio en el libro de los hechos. Se llamaban Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían vendido un terreno y habían dicho que iban a dar todo el dinero a la obra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, empezando en el versículo 1. Y no es tanto se trata de dinero, sino se trata de orgullo el pasaje. En Hechos 5.1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora el apóstol Pedro le dijo así, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Sabes que no hay espacio en tu vida para el diablo y para que el Espíritu de Dios te guíe. Sabes que aquí la palabra de Dios nos enseña que si Ananías y Zafira ya habían escuchado la voz del Espíritu Santo, significaba que eran creyentes. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno confía en el Señor Jesucristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Freddy, es posible que Satanás tenga influencia sobre un creyente. Aquí lo miramos que es un hecho en la vida de Ananías y Zafira. Porque aunque habían escuchado la voz del Espíritu Santo, permitieron que un pensamiento, una semilla entrara a su torre de control. Me pongo a pensar cuántos pensamientos erróneos que tú has justificado vinieron directamente de Satanás en tu vida, pero tú ni sabías que Satanás fue el que sembró esa semilla. ¿Sabes lo que necesitas decir la próxima vez que Satanás venga a tu vida? No, gracias. Mi torre de control le pertenece a Dios. Sé que Dios tiene el control de mi vida. Dios me llevará a donde supone que yo debo estar. Hoy necesitamos hacer un inventario de lo que está ocupando mi torre de control. La vida es demasiado corta para atravesarla con cosas negativas que nos retienen. Me encanta lo que la palabra de Dios nos dice referente al rey David en Salmo 103, versículo 5. Dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. He aprendido que si vacías la torre de control de el mal, Dios te llenará de cosas buenas. Voy a purgar, voy a vaciar para que Dios me llene de cosas buenas. Esta es mi pregunta para nosotros el día de hoy. Está Dios tratando de llenarte de cosas buenas, pero simplemente no hay espacio. Lo repito, está Dios tratando de llenarte de cosas buenas, pero no abres espacio en tu vida. ¿Qué tal si el día de hoy Dios anhela bendecirnos, pero nosotros no abrimos ese espacio? Su torre de control está llena de preocupación, arrepentimiento, amargura, celos. ¿Por qué no empiezas a confesarlo a Dios? ¿Por qué no empiezas a abrir esa herida? Deja que el aire ábrete con Dios, confiésaselo a Dios y deja que la sangre de Cristo Jesús te sane. Alguien te hizo un mal. Podrías aferrarte a esa amargura. En cambio, Dios los perdonó. Déjalo pasar. No solo perdonaste, hiciste espacio cuando tú perdonas a esa persona para que Dios te llene de cosas buenas. Ahí es cuando Él te dará belleza por las cenizas en tu vida, alegría por tu luto. Estás en una temporada difícil hoy. Tal vez te descansaron del trabajo. Tal vez esta semana te agarraste con tu mujer o estás en un pleito con un familiar. Debes estar estresado, preocupado. En cambio, puedes decir esto. Yo confío en ti, Dios. No voy a dejar que la negatividad ocupe espacio. Alguien muchas veces me escribe y me dicen cosas como estas. Freddy, mi cónyuge me fue infiel. ¿Y sabes, Freddy, lo que yo hice? Yo tenía tanta amargura. Yo quería que él o ella sufrieran como yo sufrí. Yo también le fui infiel. ¿Y sabes qué, Freddy? Ahora no sé cómo vivir con el remordimiento. No sé por qué hice eso. Te voy a decir por qué. Porque Satanás ocupó la torre de control de tu vida. En vez de vaciar y perdonar, dejaste que una semilla de amargura te agarrara y se aferrara a tu vida. ¿Sabes que la buena noticia es lo siguiente? Dios tiene bendiciones para tu vida. Él no tiene un suministro limitado. Y si vaciaras los celos, entonces cuando sea su momento de que Dios te quiera bendecir, tendrás espacio. Eso es lo que sí sé. No sé cuándo Dios te va a bendecir. No sé cuándo Dios va a abrir ese terreno en tu vida. No sé cuándo Dios va a formar algo nuevo. Lo que sí sé es que si no hay espacio en tu vida, Dios no lo hará. En pocas palabras, las bendiciones que Dios tiene para tu vida no le pertenecen a ninguna otra persona. ¿No han desamargado? No seas una persona celosa. Si a alguien más le dieron una promoción, una promoción en el trabajo, da gracias a Dios. Tu promoción viene. Tú sé la persona que Dios quiere que tú seas. Me encanta el Salmo 32. Es una hermosa reflexión y quiero que escriban Salmo 32. Quiero que este sea tu Salmo de meditación el día de hoy. Quiero que lo miren conmigo en casa. Dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora quiero que miren el versículo 3. Miren lo que David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Regréseme a la pantalla, por favor. Sabes que hay momentos en tu vida que algo no está bien en tu torre de control. No lo hemos confesado todavía. David dijo así, mientras callé, me estaba envenenando yo por dentro. Cuando David dice, envejecieron mis huesos. Esa es otra terminología para una ansiedad. Falta de descansar. Es como que David dice, tenía algo pesado sobre mi vida. Después dice, en mi gemir todo el día. Versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Alguna vez te has sentido así? Que Dios está en contra de ti. Que Dios no te ama. Que Dios no tiene favor para tu vida. Sabes que David se sentía de la misma manera. Pero saben que algo pasó que transformó la vida de David y empezó en el versículo número 5. Y si tú haces lo mismo, si purgas, si confiesas, si sacas, si abres terreno, Dios tendrá el espacio para hacer algo nuevo en tu vida. El versículo 5 dice así. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Noten que después de que David confesó, el testimonio de él fue así. Dios te va a hacer entender. ¿Dónde empieza el entendimiento? En tu torre de control. David dijo así. Mientras yo no te decía la verdad Jehová. Dice así. Mientras callé. Ya no callaré. Ya no callaré. Quiero que lo escribas en los comentarios, por favor, el día de hoy. Ya no callaré. Le confesaré a Dios todo. Dios ya lo sabe. Voy a vaciar mi torre de control. Voy a vaciar todo lo tóxico. Voy a vaciar toda mi amargura. Voy a vaciar todo mi pecado. Voy a vaciar todos los errores de mi pasado. Voy a vaciar todo lo que ha envejecido mis huesos. Todo lo que me tiene atorado. Todo lo que me tiene atado. Voy a decirle a Jehová. Tú eres mi salvador. Voy a abrir espacio para mi bendición. ¿Y sabes qué dice David? Que Dios le dijo así. Te haré entender y te voy a enseñar un nuevo camino. Te enseñaré el camino en que debes andar. Tú sabes una de las preguntas que muchas veces la gente con más frecuencia me hace. Freddy, no sé referente a mi futuro. No sé qué hacer el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos que todos vamos a pasar por la neblina, por las tormentas. Tú sabes que un avión cuando va en el aire, hay momentos que los pilotos no pueden mirar y tienen que llamar a la torre de control. Y sabes que en ese momento ellos tienen que estar escuchando la torre de control. Y la torre de control les dice exactamente qué dirección, qué cosas necesitan hacer. Amigo, amiga, habrá momentos en tu vida que vendrá una tormenta, vendrá una neblina. Y quien está en cargo de tu torre de control hará toda la diferencia si el diablo o si el Espíritu Santo de Dios te está guiando. No podemos jugar con nuestra torre de control. Nuestra torre de control ocupa todo lo que se va a hacer en tu vida. Vivir estresado te hará viejo. Tomará tu pasión. Ser amargado, enojado, resentido acortará tu vida. Acostúmbrate a vaciar las ofensas, a confesar tu pecado a Dios, a sacar la preocupación. Cometes un error, confiésaselo a Dios. No hiciste lo mejor que pudiste, pero sabes que el enemigo siempre quiere tomar ventaja de ti. Siempre quiere recordarte de tus errores. Usted dice, bueno Freddy, ¿cómo puedo cambiar mi forma de pensar? ¿Cómo puedo ser una nueva persona? Recuerda lo siguiente, Dios te creó y Dios te ama. Quiero que anoten lo siguiente, los pensamientos invisibles producen consecuencias visibles. Los pensamientos invisibles producen consecuencias visibles. Y si te sientes indigno y sientes que a nadie le importas, nadie te ama, será visible en tu cara, no vas a tener paz, alegría, felicidad. Crees que realmente a nadie le importa, se va a mostrar en tu semblante. Será parte de tu vida, pero si tú recuerdas que Él murió por ti, no importa lo que alguien más diga sobre ti. Tú eres un hijo de Dios, una vez que has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador. En otras palabras, lo que sea que pensamos, nadie más en el mundo sabe exactamente lo que piensas, pero la forma en que piensas será visible en algún momento para el mal. La clave es no aferrarse a tus errores, a vaciarlos. Me encanta lo que Proverbios 23.7 nos dice de la Palabra de Dios. Miren Proverbios 23.7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Como un hombre piensa en su corazón, es un reflejo de su vida. Ahora, el corazón es simplemente otra palabra que la Palabra de Dios usa para el asiento de nuestras emociones. Esa torre de control, el día de hoy, ¿qué está en tu torre de control? ¿Qué necesitas confesarle a Dios? Dios, no lo veo de esa manera, pero ¿sabes qué? Hay cosas de mi pasado que yo he estado cargando. Yo sé que todavía estás en tu trono. Yo sé que eres más grande que este problema que estoy enfrentando. Yo sé que tú eres quien está supliendo mis necesidades. Yo sé que tú acabas en ese momento de confesar. Así como David lo hizo, tienes que dejarle saber a Jehová que Él es grande. Tú tienes que empezar a dar gracias por lo que Dios está haciendo. Si te aferras a tu pasado, a las impurezas, a tu enojo, celos, preocupación, a tu desánimo, tal vez tuvo una decepción. Algo no funcionó. Imagina que Dios está listo para mandarte una bendición, pero no te la puede mandar porque no has abierto el espacio en tu vida. Muchas veces vamos en camino y Dios quiere bendecirnos, pero no hemos abierto el espacio de nuestro corazón. Me pregunto cuántas cosas están en camino en este momento. Cuántas cosas Dios quiere mandar a tu vida. Me pongo a pensar cuántas bendiciones Dios nos quisiera dar, pero no nos las puede dar. No porque Dios no te ama, pero porque no has limpiado la torre de control de tu vida. La buena noticia es que sí es posible purgar tu vida. No es permanente. Si comienzas a arrepentirte de la preocupación, de la amargura, de la ira, entonces sólo es cuestión de tiempo antes de que Dios aparezca en tu vida para sembrar nueva semilla. Cuando haces espacio, Dios promete que llenará tu vida de cosas buenas. Sabes que eso es lo que hizo David en la palabra de Dios. Su padre lo despreció, su hermano lo despreció. Después de asesinar al gigante, el rey Saúl lo despreció a David, lo quiso asesinar a David, pero David no se amargó. David en sí le tocaba el arpa a Saúl y en una ocasión a Saúl. Saúl quiso asesinar mismo a David. ¿Por qué? Porque Saúl estaba mal de la mente. La palabra de Dios dice que un espíritu maligno vino sobre Saúl, pero David dijo yo no voy a dejar que ese espíritu maligno que le ha venido sobre Saúl. Tú sabes el día de hoy que hay personas que han permitido que espíritus malignos los opriman a ellos. Ahora, yo no creo que un creyente puede ser poseído por un demonio, pero yo sí creo en opresión satánica. ¿De qué manera, Freddy? Yo sí creo que Satanás usa sus demonios para sembrar semillas que nosotros permitimos entrar a nuestra torre de control. Por esto, ¿de dónde viene el pensamiento del suicidio? No vino de Dios. ¿De dónde viene tu pensamiento de tu depresión, de tu ansiedad, de no poder dormir, de no poder descansar, de no poder vivir en paz? ¿De dónde viene eso? No viene de Dios. Y muchas veces permitimos que estos pensamientos, por eso es que muchas veces tú te juntas con un amigo, una amiga y siempre es negativo, siempre es oscuro, siempre es de depresión, siempre es de ansiedad, nunca tienen una buena cosa que decir, siempre que hablas con ellos. Es referente a su abuso de su niñez, a un divorcio, a cómo esto. Y muchas veces tú quieres sembrar algo bueno, pero luego, luego lo vomitan sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque no han aprendido a limpiar, a purgar su torre de control. Por eso hay días que el enemigo llama y te recuerda de tu pasado. Pero lo que tú necesitas hacer con el enemigo es recordarle a él que Cristo ya tuvo la victoria y recordarle al enemigo de su futuro, que Cristo ya lo venció a él. En el momento que tú le pediste a Dios que te perdonara, él te perdonó. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú no te has perdonado? ¿Por qué no vacías la culpa? ¿Por qué no apagas las voces acusadoras de tu vida? Dios ya no recuerda tus errores. Si alguien menciona las cosas negativas de tu pasado, no es Dios. Es el acusador quien quiere engañarte. ¿Cuánto espacio le estás dando a la culpa? A la vergüenza, a lamentar, a estar contra ti mismo, sea lo que sea, es demasiado espacio que no le estás dando a Dios en tu vida. Necesitas ese espacio para las cosas buenas que Dios quiere darte. Si estás dando espacio a la culpa, no tendrás espacio para la confianza que Dios te quiere dar para que puedas llegar a un nuevo nivel en tu vida. Es un ciclo negativo y la única forma en que puedes romperlo es de levantarte el día de hoy y decir ya. Estoy cansado de esta manera de vivir. Ya terminé de vivir en el pasado. Estoy más enfocado en mi futuro que en los errores de mi pasado, reviviendo mis fallas, golpeándome. Este es un nuevo día. Estoy vaciando toda esa infección. Ahora voy a recibir las misericordias de Dios. Como dijo el profeta Jeremías, son nuevas cada mañana. Tal vez hoy no estés donde debes estar, pero si empiezas a purgar tu vida de tu pasado, vas a estar progresando, avanzando. No estoy donde solía estar. No dejes que la culpa envenene tu futuro. Así como muchos me pongo a pensar que David cometió un error, se metió con una mujer, mandó un hombre a asesinar, pero sabes que David compensó su pecado a Jehová. Dios lo perdonó. Sabes que una de las cosas que Satanás más usa es que él te inculpa de tu pecado. Pero la Biblia dice que nosotros que hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, Dios ya no nos inculpa por nuestros pecados. Confiésalo, ábrelo y deja que la sangre de Cristo Jesús te limpie. Mientras te aferres a la amargura, no solamente te estás afectando, te estás infectando. La falta de perdón es como una toxina venenosa que me hace bien al momento aferrarme a ella, pero contamina tu vida mucho más porque no abres espacio para lo bueno. Perdona, deja ir, hazlo de todo corazón. Pídele a Dios por esa persona. Déjalo ir, dile a Dios que bendiga a esa persona. Dile a Dios, abro el espacio en mi propia vida. Una de las formas en que superas son con algunas últimas preguntas que les quiero hacer el día de hoy, ya para terminar el día de hoy. Pregunta número uno. ¿A dónde me están llevando estos pensamientos? Ese pensamiento que tengo de amargura, de que me las van a pagar, de que voy a hacer algo para agarrar revancha. Esos pensamientos oscuros de tu pasado, de cosas que no te has perdonado, te quiero hacer. ¿A dónde te están encaminando? Sabemos que si no te están encaminando, como Jehová mi pastor de Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabes que Dios siempre nos está encaminando a bien. ¿A dónde te está encaminando estos pensamientos? ¿A dónde te van a llevar? ¿Hacia la voluntad de Dios? ¿Hacia la presencia de Dios? ¿O más lejos de Dios? Otra pregunta es, ¿estos pensamientos me van a llevar donde yo quiero ir en la vida? ¿Me están encaminando hacia la felicidad? ¿Hacia las bendiciones que Dios tiene para mí? Muchas veces platico con personas y creo que todos lo hacemos. Que si tú los miras por fuera, si miramos su perfil de Instagram, de Facebook, se miran bien felices por fuera. Pero tienen muchas batallas internas. Lo miro mucho en matrimonios. Y muchas veces un cónyuge habla con otro cónyuge y le dice, no estoy feliz, algo tenemos que cambiar. Uno lo ignora. Y el que ignora piensa que el cónyuge ya se olvidó. Pero la verdad es que muchas veces el cónyuge empieza a guardar resentimiento. Empieza a agarrar enojo. Y el otro cónyuge piensa, oh tenemos un gran matrimonio, pero la verdad es que la persona no siente que la otra persona la considera. Y entonces el día de hoy te quiero hacer una pregunta. Los pensamientos que estás teniendo son pensamientos que te están llevando donde tú quieres ir en la vida. Porque muchas veces encuentro que simplemente estamos viviendo, pero no estamos viviendo la vida que Dios tiene de gozo y de felicidad y de propósito para mi vida. Y si dice simplemente no soy importante, soy un nadie, no tengo dones, talentos, habilidades en su vida. Y nos damos muchas excusas que al cabo que nunca voy a llegar a ninguna parte. Estos pensamientos te van a edificar o te van a derribar. Y van a ser uno de los dos. Quiero que agarren esto y lo escriban en los comentarios. No hay pensamiento neutral. No hay pensamiento neutral. O son para bien o son para mal. Y luego, y esta es la última pregunta el día de hoy. ¿Dónde se originaron estos pensamientos? Y algunos pensamientos no se originaron con la palabra de Dios. Algunos pensamientos no vienen de la presencia de Dios. Les quiero decir algo, no están mis notas, pero quiero ser muy honesto con ustedes el día de hoy. Vivimos en un mundo de pantallas. Uno de los grandes problemas que matrimonios me escriben es de la pornografía. De pensamientos que no vienen de Dios. De mujeres que me escriben y me dicen, Freddy, mi marido llega del trabajo y pasa horas en el celular mirando mujeres, dándoles corazoncitos. Pero no te puedo decir ni la última vez que me dio un corazoncito a mí en la casa. Lo que pasa es que muchas veces ese hombre vive en un mundo de fantasía, en un mundo que no es real y simplemente él se ha excusado con que Satanás está en su torre de control diciendo, no te preocupes hijo, ¿qué tiene de malo? Mirale el cuerpo a una mujer, codiciala. Y Cristo dijo, si la has codiciado en tu corazón, ya has cometido adulterio con ella. Eso es lo que Cristo dijo. Y creo que el día de hoy hemos permitido más de lo que queremos admitir en pecado, en amargura, en nuestra falta de perdón, en abusos desde nuestra niñez. Y tenemos una torre de control muy sucia que necesita ser limpiada. Yo quiero leerles unos últimos versículos que yo creo que son poderosos porque creo que te puedes identificar con ellos. El día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, San Marcos capítulo 4. La palabra de Dios nos dice en San Marcos, capítulo 4, referente a el sembrador, quien es el Señor Jesucristo. Quiero decirle lo siguiente, el sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla nunca cambia. La semilla es perfecta. Y la palabra de Dios nos dice en San Marcos 4, 13, dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Esa es la palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, en quienes siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, ¿quién viene? Satanás. Y quita la palabra. Me pongo a pensar cuántas veces tú y yo hemos tomado una decisión en fe con Dios y después Satanás entra a nuestra torre de control y saca, roba todo pensamiento de fe. Me pongo a pensar cuántos de ustedes en una edad temprana o en su juventud le entregaron su vida a Dios. Y yo quiero que hoy regreses, yo quiero que hoy le pidas perdón a Dios, yo quiero que hoy confieses tu pecado, yo quiero que hoy sueltes tu amargura, yo quiero que tú vivas todo el potencial, todo el gozo, toda la paz que Dios tiene para tu vida. No dejes que Satanás robe tu potencial. Después dice así la palabra de Dios en el versículo 16, estos son a mí, a sí mismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La Biblia dice que la palabra de Dios entró a tu vida, pero vinieron los momentos difíciles y no confiaste en el Espíritu Santo. No confíes al antiguo hombre. Y después nos dice la palabra de Dios, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. He tenido muchos amigos que desde su juventud me confesaron a mí, Freddy, tengo un llamado para servir a Dios. Dios me llamó para hacer algo grande, para influir el mundo con la palabra de Dios y el día de hoy nos sirven a Dios. Porque la palabra de Dios dice aquí que los afanes, las riquezas de este siglo. Me pongo a pensar cuántos de ustedes hicieron una promesa a Dios, pero tu corazón ha sido llenado por tantas cosas. Quiero que hoy lo confieses, quiero que hoy purgues la torre de control. Quiero que hoy le des espacio y el control una vez más a Dios. Nadie te va a dirigir en bien, en bendición, en paz, como Dios lo quiere hacer. Dios está listo para llenar tu vida de una vida de la cual tú ni te puedes imaginar. Pero tú tienes que ser la persona que purga su torre de control. Ven, no dejes que se quede nada negativo, ni una queja, ni una cosa amarga. Si tienes que confesar pecado, confiésalo el día de hoy. Porque Dios quiere depositar más paz. Dios quiere depositar sanación en tu corazón, plenitud y un nuevo destino para tu vida. Saca de tu torre de control. Ábrelo, confiésalo y deja que la sangre de Cristo fluya, te limpie y te sane. Quiero orar por ustedes el día de hoy. Padre, hoy desde nuestros hogares, queremos ser una nueva criatura. Queremos que nos transformes a la imagen de Cristo. Hoy trae a memoria y ayúdanos a ver qué semillas Satanás plantó en nuestra vida. ¿Qué cosas no te agradan? El día de hoy abrimos espacio en nuestra vida para que tú seas Dios. Abrimos espacio para que siembres algo nuevo en mi vida. Te confieso que he guardado amargura, resentimiento, pecado, cosas de mi pasado. Pero hoy confieso todo eso y abro espacio para que Dios haga una nueva obra en mí. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos el día de hoy amén y amén. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas. Pero si Dios toca tu corazón, por favor considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a fredideanda.com y hay un botón ahí. O en Facebook pueden ir al primer comentario. En YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.